Pura usted, ante Dios y la patria, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y las disposiciones que emanen del Ministerio de Interior y Policía, del cual dependen todas las gobernaciones del país y que hará sus funciones con ética, con transparencia y rendición de cuentas. Si así lo hacéis, Dios y la patria os premie, de lo contrario se lo tomarán en cuenta. Queda usted formalmente posesionada como gobernadora de la provincia Duarte. Muy buenos días autoridades civiles y militares, miembro de la prensa aquí presente y todos en general. Saludar muy especialmente a la Comisión de Santo Domingo, encabezada por la ingeniera Ángela Jaque, viceministro de Interior y Policía. A nuestro monseñor Fausto Ramón Mejía, obispo de la diócesis de San Francisco de Bacolí. Al licenciado Siquio NG de la Rosa, al alcalde de San Francisco. Al general Eduardo Alberto Ten, director del Comando Regional Nordeste. Al doctor Luis Elías de Murdov. Al general que es el general del cuerpo de bomberos. También al ingeniero Daniel Canela. Me siento altamente agradecida en primer lugar con Dios que es mi soporte. Es mi guía y es el que me da el camino a seguir. Con nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona y mi partido por haber depositado tan importante responsabilidad, personas representando el gobierno central de nuestra provincia Duarte. Iniciamos una gestión en medio de una crisis sanitaria, económica y social que afecta de manera directa a la provincia, al país y a todo el mundo. Nos comprometemos que desde nuestra posición seremos un verdadero enlace y gestionaremos cada uno de nuestros municipios y distritos. Las obras necesarias para que se produzca un verdadero cambio, la transformación que se requiere en beneficio de nuestros habitantes, seremos ente de concertación y de acción social con un rostro humano. Siempre apegada a la ética y a la transparencia. Desde nuestra posición buscaremos la forma de llegar a los acuerdos con los diferentes sectores de la sociedad para junto poder poner en marcha los proyectos de desarrollo de nuestra provincia. Trabajaremos para fortalecer la cultura, el deporte, la inclusión de la mujer y de la juventud. En el mundo productivo, sobre la base del desarrollo de su competencia, creando espacios de formación curricular y cultural. Estamos conscientes del gran resto que llevamos en nuestros hombros. Y les aseguro que tenemos la voluntad y la confianza y le aseguraremos que esa voluntad y esa confianza estará depositada para todos ustedes. Les reitero mi compromiso para servirle a mi gente, a mi provincia, acompañada de todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchamos cada día por el desarrollo y crecimiento de nuestro país. también quiero darle la gracia a mi equipo político que no me ha dejado sola un momento para trabajar conjuntamente en esta en esta gobernación de la provincia de Duarte y todos sus municipios. Que Dios lo bendiga a todos nuestro pueblo. Le doy las gracias y espero contar con el apoyo de todos y el mío para hacer la mejor gestión que haya pasado por San Francisco de Macorí. En estos momentos quiero pedirle un momento de silencio por el descanso en paz de nuestro compañero José Luis de la Rosa. Gracias por ver el video.